y vamos todos rapeando para el watson que termina y siempre que caemos no cogemos ni papilla y nos encontramos una escuadra y nos elimina como siempre yo tratando de jugar siempre inteligente raulito yendo para adelante contra toda la gente siempre que lo mata a gastar para revivirlo sabe lo que dijo con raulito yo no vivo quiero yo jugar pero yo también ganar es el objetivo de este juego para enrollar yo la dire de venga raul y y